Hola a todos, muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una clase, a una clase, no saben que me hablan, no hablo español, lo siento, ok, ahora chicos, bienvenidos a una clase de HIIT, vamos a trabajar con los primeros pesos de nuestro cuerpo, activa su monitor cardíaco y comienza desde ya, aquí señores, eso es, gire su tronco, su brazo con el otro, acá, y solamente empieza a saltar, hágalo conmigo, eso es, para donde vas tú, ahí se queda, yo, alzado, vamos, eso, todo el mundo, tres, dos, uno, ahora jumpy, solo acondicionamiento, el primer bloque que vamos a hacer, el primer bloque que vamos a hacer es solo para tren inferior, el segundo bloque, solo tren superior, y el tercero, abdomen, así lo vamos a trabajar, es eso, vamos acá, sepan sus piernas y brazos, ahora corro hacia el frente, muy bien, pas niño, muy bien, así, así puedes hacer el estrés, entrenando con la bebé, vamos, eso, mira al frente, toca el piso, paso hacia el frente, y luego regreso, tan sencillo, como eso, si yo, aquí, ahora, muy bien, separen sus piernas, llevas uno de arriba, acá, rodillas, más arriba, a su ombligo, o a su pecho, pan, tres, dos, cambie, ahora, vamos, suba sus rodillas, con lo que usted más pueda, rápido, 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 cuatro, tres, dos, ahora, alterno, como si estuviera saltando, los llevan acá, derecha, izquierda, llevan arriba, rápido, 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 está golpeando a alguien, con su rodilla, cuatro, tres, ahora, abro izquierdo, manos al pecho, miramos al frente, manos arriba, chicos, tres, dos, ahora, aquí señores, paso atrás y paso al frente, más, 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 cierren sus puños, tres, dos, vuelve a desplazar, coge el piso, ya su ritmo cardíaco se elevó, paramos, preparamos para iniciar el primer bloque, solo que al inferior, tres, dos, pare, ok, simple, 25 segundos, solo haciendo sentadillas, sin saltar, 25 segundos, haciendo sentadillas sin saltar, cuando suena la campana, hacemos back lunge, sin saltar, me preparo, me preparo, separa sus piernas, tres, dos, uno, ya, abajo de arriba, rápido, ponga sus manos y sus pies, cola hacia atrás, y al fondo, el momento de bajar, muy bien, siga haciendo, siga haciendo aquí, eso, suena la campana, hacemos back lunge, tres, dos, ahora, paso atrás, rodilla en dirección al piso, cierre sus puños, baje más su rodillo, hágalo rápido, mantengo sus piernas flexionadas, sacando la campana, solo hacemos salto de gana sin saltar, toco el piso y subo mis salones, ahora, toco, subo, rápido, separo mis manos, subo la punta de mis pies, te debo mis brazos, rápido, rápido, subo la campana, y ahí sí vamos a hacer un high-mix, rodillas arriba, trotando rápido, ahora, rápido, trote, cierre sus piernas, eso, agancho sus cabellos, más, 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 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, ok, ahora, volvemos a hacer todo, pero esta vez sí saltamos, squat lunge saltando, back lunge saltando, front jump y rodillas arriba, El que no quiera saltar, marca el movimiento. Tres, dos, ya. Vamos. Si no quieres saltar, no salte. Solo son 25 segundos con 15 segundos de descanso. Eso es. Y pulsa con su mano hacia arriba. Y pulsa con su mano hacia arriba. Pare. Recuperece. Ahora, back lunge. Saltando sin saltar. Reparece. Cuatro. Tres. Dos, uno. Cierra sus puños, comience. No. No, vaya a bajar. Vamos. Mira acá. Baje más. Vale. Ahora, salto de rana. Saltando o sin saltar. Como usted me refiera. Agra sus piernas. Mira hacia el frente. Tres. Comience. Espalda recta cuando baje. Que sus manos toquen el piso. La punta de sus dedos. No quiere saltar. Mira la opción. Esta. Esta opción. ¿Sí ves? Vale. Dos. Para recuperarse. Rodillas arriba. Lo más arriba que usted pueda. Reparece. Tres. Dos. Ya. Subo. Suba su rodilla. Cierre sus piernas. Pantan sus caderas. Tres. Dos. Dos. Vale. Muy bien. Ahora vamos al piso. Tercer bloque. Solo flexiones por 25 segundos. Flexiones. Rodillas en el piso. O piernas arriba. Separe sus manos. A ver. Lidio. Puedes golpear de frente si quieres. O agarras una malpuesta. Lidio en tu caso. Y haces elevaciones laterales. Vamos. Tres. Dos. Ya. 25 segundos. Baja y suba. Ahora va a sus manos. Y que sus codos alojarse. Lidien siempre. A sus hongos. Opción. Pueden colocar las rodillas en el piso. Con opción. Así su pecho se acerca más al piso. No pierda la intensidad. Ni tampoco su velocidad. Vale. Ok. Ahora. Siguiente. Me quedo en plancha. Y toco mis hombros. Lidio. Puedes hacer bíceps. Con las piernas. O chompillate igual. Plancha. Tres. Tres segundos. Tres. 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 Uno. Ya. Toque. Eso es. Baje su cola. Trate de que subiera al frente. Y haga más sus piernas. Rápido. 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 Conséntrense lo que estamos haciendo. Olvíense de todo el mundo. Solo usted y la clase. Nada más. Más rápido. Coce los rodillas en el piso. Y lo hace de esta forma. Si usted quiere. Si no. A todo más exigente. Párenme. Ahora. Combino. 25. Perdón. 45 segundos haciendo. Un push-up. Una tocada de hombro. Otro push-up. Otra tocada de hombro. 45 segundos muchachos. Tres. Comiencen. Flexión. Toco mi hombro. Flexión. Toco mi otro hombro. Ah. Respure hacerlo rápido. Mantene la intensidad de su movimiento. Ah. 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 Muy bien. ¿Se vio? Ah. 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 Opción. Podrías en el piso. Toca sus hombros. Podrías en el piso. Toco mi hombro. Quedan 10 segundos. Ah. Ya casi terminas. Para. Ahora. Tenemos. Un minuto. Para hacer burpees. Al revés. Acuérdense. Un burpees al revés. Salto. Me siento. Y me levanto. Ese es el burpees al revés. Prepárese. Un minuto. Un. Tres. Dos. Ya. Pase. Se sienta. Levántese. Cuéntate cuántas logra hacer. Y me coloco en el chaca final. Cuántas logra hacer. Tres. Tres. Cuatro. Se ve fácil. Pero no es. Cinco. Seis. Lo que más. Tiene más trabajo este. Siete. Tobi. Ocho. Ocho. Nueve. Muy bien. Vale. Yo solo hice diez. ¿Y usted? Ahora. Repetimos lo mismo. Veinticinco segundos flexiones. Prepárese. Veinticinco. Segundos solo flexiones. Rodillas en el piso. O piernas extendidas. Tres. Dos. Uno. Ya. Hágalo rápido. Pude el piso con la palma de sus manos. Lo que usted más pueda. Mira al frente. Veinticinco. Pare. Ok. Ahora. Acuérdense. Lancha. Solo toco mis hombros. Nada más eso. Tres. Dos. Una. Ya. Comienza. Ey. No. Toque sus hombros. Separe sus piernas. Ey. ¿Dónde va? Salta, papi. Uf. Trate de inmovilizar su tronco apretando su abdomen, llevando sus hombros hacia atrás. Solo se trata su hombros alternando sus brazos. Ya casi, ya casi. Diez. Diez segundos. Vale. Ok. Ahora. Cuarenta y cinco segundos. Flexión. Toco mi hombro. Flexión. Toco mi hombro. Vamos en tres. Dos. Uno. Ya. Ya. Muy bien. Hágalo paso a paso. Por uno que usted pueda. Wow. Que cueste. Opción. Colocando diez del piso. Wow. Si usted desea. Párense. 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 Arriba. Otra vez. Solo por pisa al revés. Prepárense. Yo hice diez horitas. Voy a tratar de hacer diez o una más. Si usted hizo diez o más, trate de hacer una por encima de la piso interiormente o el mismo número. Prepárense. Uno. Tres. Dos. Ya. Salta. Muy bien. 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 Traje de calar. Así se sienta, pero todo no importa. Eh, ¿a dónde vas? No. Muy bien. Ya casi. Vale. Tome agua. Tome agua. Ahora, chicos. En la plancha. Tome manzano en plancha. Es para garbeta. Sube derecha, nada más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hágalo rápido. Hágalo rápido. Solo son veinte segundos. Apenas haciendo la campana, usted cambia de pierna. Cambio Izquierda ahora Baje la cola Es un corredor pero individual Resista Vale Muy bien ¿Sí vio? Ahora, plancha lateral Vamos, suba su cadera Corre el piso Pierres que al arriba Veinte segundos Apenas suele la campana Usted cambia de lado Lo más rápido que usted pueda Enleve su cadera Su antebrazo va en el piso Acuérdese ¿Qué pasa, papi? Ya viene el cambio Cambie De una vez Lado contrario Suba Suba cadera Suba sus brazos Vale Ahora por quince segundos Vamos a hacer caminos del oso Por quince segundos Caminos del oso Lo más rápido que pueda A la cuenta de tres Dos Una Ya Vamos Camine Regrese Rápido Flexione sus piernas Al caer Y al subir Espalda recta Cuando gatee Piso Espalda recta Vale Muy bien Ahora Repetimos el primer bloque Pero paso a paso Derecha Izquierda 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 Derecha Izquierda Ambas piernas Cuando suene la campana Hace corredores Lo más rápido que usted pueda Ya Corredores Rápido Rápido Baje la cura Si no hay día picho Tranquil sus hombros Vale Ahora me voy a sentar Y en vez de ponerse lateral Voy a hacer giros rusos Pero el giro ruso Lo voy a hacer primero con mi pierna en el piso Y después delego mis piernas Ya Gire su nombre Vamos Acá Sus manos toquen el piso al final Cuando sube la campana Sube sus piernas Ya había el cambio Tres Dos Ahora Sube su pierna Más rápido Aprende su abdomen Vamos Vamos Vale Muy bien Ahora Camino relojoso Vamos muchachos Quince segundos Manténgase el movimiento Párese Manténgase el movimiento Tres Lo más rápido que puedan hacer Dos Y dos Ya Camine Eso es Muy bien Si ve Vale Vale Ok Presta atención Bien Aquí vamos a hacer esto Un movimiento Míreme Solo míreme Toco el piso Toco el piso Vuelvo Me levanto Toco el piso Tiro Vuelvo Me levanto Así lo voy a hacer Separando mis piernas Toco el piso Tiro Y vuelvo a alternar Tres Dos Ya Vamos Bajo Toco el piso Tiro Tiro Su pierna Suba Toque Tiro Una pequeña sentadilla Trabajo de equilibrio Propio sección Aprende 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 Vale Ok Simple ¿No? Ahora Solo Wurpees No vas a saltar Sin saltar Wurpees Normal Ya No vas a saltar Ya lo tienes ¿No? Vale Volvemos al primero Hacemos el primero Cállense en cadilla Toma el piso con su mano Y gira Tres Dos Sentadilla Toco Gira Ya lo tienes ¿Si ves? Pareciera Vaya Coga el piso Gira Pare Ahí cargan sus piernas Las heridas Ahora Wurpees Saltando Saltando Señores Tres El que quiera Pónganse Baje su cola Muy bien Sencillo ¿No? Ahora Volvemos al primero Prepárese Tres Dos Una Bueno Ahí está Tanto un poquito más aquí la brusita En iniciar Mi corazón está acelerado Tres Dos Ya Squat Toco el piso Gira Me levanto Squat Toco el piso Digo Eso es Busca la posición que se les sea más cómoda usted Un poco más Vale Ahora Vamos a hacer Saltando Pero pegando el pecho al piso En tres Dos Ya Vamos Y salto Subas un buen hecho Vamos Vale Muy bien Ahora chicos Vamos a hacer pistols Alternando las piernas Separa Acuérdense Este Comience Una Dos Vara como usted pueda Ponla hacia atrás Hasta donde su cuerpo Le dé Sube con la fuerza De su otra pierna Vale Mudo ¿no? Ahora Quiero que corras High knees Lo dilla lo más arriba que pueda Últimos segundos Chao Lo más arriba Lo más arriba No te quieres moverse Vale Muy bien Ahora Al tome una vez más Acuérdense Boca arriba Vamos a hacer B-ups Lo que hicimos El martes pasado Se acuesta Acá Se llevo Manos A mis pies Acá Baje y suba Baje y suba Lo que usted pueda Todo lo que pueda Suba su tronco Quiero que siente el trabajo Debajo de su pecho Está ubicado De este ron Ahí Exclusivamente ahí Quiero que sientes el esfuerzo Hágalo rápido Cuando baje sus piernas Y sus brazos Nunca tocan el piso Nunca Siempre en el aire Que recueste Y va Y va Y va Y va Y va Y va Sigue haciendo Ahora Segundo paso Quede en la pierna Activa Ahora suba su brazo Nada más Más arriba Con pulsa Suertal Vamos Ahora Bájense su cabeza Alterna Mírenme Acá Señor Alterna Sus piernas Vamos Baje lo que usted más pueda Haciendo que su talón Se acerque lo que más pueda Al piso Y pare Muy bien chicos Ahora prepárense Para lo que toca Tome agua Recupérese Vengan Acérquense acá de una vez Ustedes por favor Acérquense todos Vamos a tomarnos la foto De mitad de la clase Vamos Acérquense Vamos A la cuenta de tres Dos Usted suele iría también por allá Tres Dos Uno Sonría Ok Ahora nos salimos Y entramos otra vez Por favor Salimos y entramos Vamos De una vez Por favor Y ustedes chicos La tarea de ahorita Son 300 saltos de cuerda Vamos a hacer 300 corredores Y 300 burpees Esa es la tarea Que usted va a tener El día de hoy Trate de mínimo Hacer todo por mitad Si le cuesta hacerlo completo Pero haga su mayor esfuerzo Tiene 20 minutos Para hacer todo eso Chao Señores cuídense Dios les bendiga Bye bye